Era el Real Independiente, en su estadio, había empatado el primer partido, entonces bueno, tenemos en cuenta que nosotros veníamos con una situación de incomodidad, vuelvo a decir, el rendimiento del equipo anteriormente no había sido malo, pero no lo hemos podido llevar a cabo. Vuelvo a decir, en un equipo donde hay 10 problemas nuevos, 10 incorporaciones, donde es difícil encontrar nuevamente el engranaje, nosotros estamos tratando de lo posible de ir de menor a mayor, tuvimos, la verdad que los futbolistas hicieron un poco lo que estaba planificado y tuvieron la intención de poder hacerlo y realmente con eso se agradece el esfuerzo del futbolista que ante la adversidad de ir perdiendo tuvimos la chance de poder empatar el partido y después ustedes vieron que Atlético Tucumán le creó situaciones santandense, y eso en definitiva es un poco lo que nos vamos, porque venirnos a plantar nuevamente de forma visitante, que el equipo tuvo su juego, tuvo sus situaciones, que tenemos que a partir de este punto ojalá podamos construir algo mejor en el futuro.